Hola chicos, muy buenas tardes a todos, soy Traxun, ¿qué tal estáis? Ser bienvenidos a un nuevo vídeo de Imperator Rome, nunca esperé que fuese a hacer algo de Imperator Rome ya, de novedades, pero aquí está. Y es que hoy a las 11 han sacado una pequeña actualización, un parche muy muy pequeñito, ¿vale? Un poquito por el aniversario del Imperator Rome que hoy haría, si no me equivoco, 4 años. Jolín, ya como 2 años ya sin recibir ninguna novedad, ninguna actualización. Y bueno, me ha ilusionado obviamente un montón el hecho de que hayan lanzado esto, el que hayan hecho un pequeño detalle con la comunidad. Y ahora os voy, vamos a leer un poquito en qué consiste este parche, que está en beta abierta, ¿vale? No se lanzó definitivamente ni mucho menos, pero la idea es que básicamente es un desarrollador de Paradox, que si no me equivoco, bueno, indica el que trabaja, que originalmente estuvo trabajando en el proyecto de Imperator Rome y que se acuerda del juego de vez en cuando, ahora está en Stellaris y que en su tiempo libre o en ratos muertos, entiendo, pues que han encontrado pues algo de tiempo para parchar el juego. Así que muchísimas gracias a Paradox Gorion y a Paradox Katen, ¿no? Que es el Committee Manager de, si no me equivoco, de Hoy 4, ¿vale? Pues que han hecho posibles el lanzamiento de este parche. No sé si alguien más, pero muchísimas, muchísimas gracias. Y que, bueno, no corregí unas cuantas cosas, no es el parche más grande del mundo, ni mucho menos. Algo que me gustaría mucho que corregieran, por ejemplo, es una serie de bugs que hay que evitan que algunos logros se puedan conseguir. O sea, a día de hoy es imposible conseguir todos los logros del juego porque, si no me equivoco, hay un par que están bugueados. Entonces, vale, o sea que es algo que podrían intentar corregir quizá en este juego antes de cerrarlo definitivamente. Por eso mucha gente decíamos o pedíamos que se hubiera lanzado un último parche de corrección de bugs antes de desaparecer definitivamente el juego. Porque básicamente se lanzó la 2.0, que como sabéis fue un parche que básicamente realizó muchos aspectos del juego, como la interfaz, como la guerra en buena parte. Fue un pedazo de parche. La gente estaba súper, súper contenta con él. En plan, creo que a día de hoy es de... Tanto el parche como el DLC es de los productos mejor valorados de Paradox. Y luego procedieron a abandonar el juego, pues en busca de pastos más verdes en otros productos, ¿no? Como se está notando obviamente en juegos como Stellaris, como Crusader Kings 3, que tienen una cadencia de parches y de actuaciones y de DLCs mucho más frecuente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a celebrar lo que tenemos, que ayer era nada y hoy es algo. Y bueno, vamos a ver un poquito en qué consiste este parche. Que bueno, como veis, no es lo más grande del mundo, ¿vale? Dice que este parche no debería romper ninguna partida, pero que no nos fiemos de ello, como siempre. Dicen que han mejorado un poquito el consumo y el rendimiento del juego. Han mejorado también el rendimiento al hacer más cálculos en paralelo. El editor de retratos ya no debería causar problemas al abrirlo. Y han actualizado el SDL, que creo que es un tema de bases de datos, no me hagáis mucho caso en esto. De una versión a otra. Y han corregido algunos bugs. Han aumentado el número de países que se puede crear. Que esto, bueno, pues en general al jugador medio le da igual, pero de cara a los modders, pues a alguno le interesará bastante. No en concreto a los del Imperator Invictus, pero igual hay algún mod por ahí, pues, que le puede interesar tener más de 2048 países. Entonces, han corregido un poquito los cálculos de las levas. Creo que esto era un bug que está reportado, fijaros, ¿eh? Desde abril de... el 17 de abril de 2021. Y lo han solucionado a día de hoy, 25 de abril de 2023, ¿vale? Casi dos años de este bug que está por aquí mencionado, ¿vale? Otro bug que han corregido es que cuando anexionabas un país, los prisioneros que están por ahí, que estuvieron en tu presión, en tu prisión, se contaban también como prisioneros en el extranjero, aunque fueran prisioneros locales, algo así, pero básicamente creo que desaparecían los prisioneros y algo bastante molesto. Está reportado el 10 de marzo, chicos, y este señor, pues, lo ha corregido. Y ahora, por lo visto, las poblaciones se calculan mejor y también han corregido un bug en el cual algunos modificadores, pues, seguían dándose por recompensa de algunas misiones que igual no tenían mucho sentido. Dice también el tío, el tío, perdón, el señor, dice que no nos emocionemos, ¿vale? Esto no es una resurrección de Imperator Rome, no esperéis nuevo contenido o más parches en adelante. Esto se ha lanzado en beta abierta, ¿vale? No hay fecha de lanzamiento oficial del parche, no nos dicen cuándo va a progresar el parche, solo está disponible en Steam y Windows, esto es algo a lo que, pues, supongo que le meterán tiempo cuando tengan alguna oportunidad, cuando tengan algo de espacio el desarrollador, se lo faltaría, o sea, no creo que haya... Esto es algo que literalmente creo que están haciendo rollo por amor al arte, ¿vale? O sea, no creo que el director de Stellaris le haya dicho a este señor, oye, ponte esta orilla que tienes ahí muerta de asco, ponte a parche del Imperator. No creo que sea nada así, entonces, bueno, pues, como digo, no es la gran cosa, no es para tirar fuegos artificiales, ni mucho menos, pero, jolín, es algo que en cierta medida ha hecho ilusión. Oye, que, como digo, hacía cuatro años el juego, un juego al que, bueno, ya lo sabéis, le tengo muchísimo cariño, al que sé que muchos de vosotros también, que os encanta. El juego que tenía unas mecánicas muy chulas, que me parece que en algunos aspectos era una versión muy mejorada del Europol en Stellaris 4, que tuvo, obviamente, un lanzamiento muy... muy... un lanzamiento bastante horrible, y que, obviamente, a día de hoy, pues, tenía muchísimo, muchísimo margen de mejora todavía, temas como el comercio, temas como la guerra. A nivel de contenido le falta mucho, mucho contenido al juego en distintas regiones. A nivel mecánico, pues, con monarquías, repúblicas, tribus, pues, ha dado quizá más profundidad a todo eso. El tema de la guerra naval también estaba por ahí, pero, bueno, un montón de aspectos que, obviamente, se podrían haber mejorado, pero, como digo, creo que hizo grandes mejoras. Comparado a lo que teníamos en Europol en Stellaris 4, pues, por ejemplo, con todo el sistema bélico, el tema de las actitudes, el tema de hacer tropas que variarán por regiones, creo que eso está súper, súper chulo. El tema de automatización, la posibilidad de construir carreteras, la banda sonora, no sé, hay cosas que me encantan del juego, la interfaz, cómo se ve visualmente, el mapa es precioso, es a día de hoy, yo creo, uno de los juegos más bonitos de Paradox. Y que, bueno, como digo, ha dicho ya el desarrollador de Imperator Invictus que el parche este ya está totalmente habilitado para jugar con Imperator Invictus, que, aparte, están trabajando en la versión 1.5, que pinta muy, muy, muy bien, y que algún día haré algún vídeo en el canal respecto de esa versión, cuando quede quizá menos para que salga, ¿vale? Así que, nada, quería comentarlo esto un poco, pues, a nivel de eso, que me ha hecho ilusión. Como digo, el parche no es, obviamente, no es motivo para volver al juego, este parche, ni mucho menos, no es una gran novedad, no es un, oh, Dios mío, el Imperator Romeo va a ser la leche, ni esto era totalmente necesario, ni mucho menos, pero, bueno, como digo, es un detalle que han querido tener, y que, bueno, obviamente, yo por mi parte agradezco a la gente que haya podido hacer esto posible, y que, ojalá, algún día, pues, obviamente, Paradox decida destinar recursos a, quizá, hacer un último gran parche para el juego, o quizá un último gran delicia más parche, eso sería increíble, eso sí que me emocionaría un montón. Como digo, quizá ahora que le va quedando menos al Europa en el Series 4, o incluso al juego y 4, pues, moraría ver, hay una sorpresa, ¿no? Ojalá, ojalá ver algo así algún día. Poco más que decir, chicos, espero que os haya resultado de interés, nos vemos en la siguiente vídeo. Chao, chao.